Bueno, pues bienvenido hoy a la nueva apertura de una clínica única, muy exclusiva, con grandes profesionales, la clínica Enú, que bueno, lleva el apellido de los doctores, bueno, del señor propietario, y también de su esposa Rosa, que son encantadores, yo ya lo conocía, pero me he alegrado mucho, ya le he dado la enhorabuena, pero lo hago hoy oficialmente también, es un centro médico, en el cual voy a tener muchas, muchas, muchas cosas, pero vamos a empezar a definirle, bueno, este proyecto, cómo ha surgido, y cómo ha sido la idea de decir, bueno, lo ponemos aquí concretamente en Playa del Duque. ¿Cómo estáis, primero? Muy bien, y gracias por venir. Pues el proyecto surge a raíz del hecho de que ya disponíamos de un centro en Magna Marbella, donde ya ofrecíamos el servicio de medicina celular, y nada más. Y cada vez más los pacientes que nos venían a ver requerían de más especialidades médicas, y casi nos exigían que esas especialidades médicas estuvieran supervisadas, subeditadas, relacionadas, cogidas de la mano de lo que es mi supervisión, porque confiaban en mí. Y poco a poco comentándolo, pues surgió el proyecto, y mi esposa se encargó de organizar absolutamente todo, desde la contratación de los médicos, el propio local, incluso el catering que estamos disfrutando. Doña Rosa, ¿cómo está? Yo me alegro mucho también de volverla a saludar, y bueno, enhorabuena, sé que habéis trabajado mucho en este proyecto. Bastante, bastante, porque sí es verdad que sí que hemos contratado a los médicos y demás, pero lo que sí es cierto es que estamos súper orgullosos del equipo, tan prestigioso y tan bueno que tenemos la suerte de tener con nosotros trabajando, ¿no? Entonces ha sido, la verdad, duro, ¿no?, conseguir sobre todo que gente especializada y que ya tiene un nivel, ¿no?, se venga a trabajar con nosotros, pero estamos muy orgullosos de haberlo conseguido, y eso es lo que vamos a ofrecer, ¿no?, es sobre todo un servicio asistencial completo, con quirófano incluido, y además muy bien montado a nivel de tecnología, equipamiento, y bueno, creo que podemos dar todas las opciones que requiere el paciente que viene a buscar especialidades médicas, quirúrgicas, y además inclusive estéticas también, ¿no? Qué completo, todo, todo, así, en un centro integral, pasando por todo, ¿no?, servicio de traumatología, ginecología, ¿qué más? Vamos a un repasito general, departamento y profesionales. A e-pediatría tenemos un equipo de cinco odontólogos, donde ofrecemos, creo que somos los únicos en ofrecer, digamos, odontología biológica, sin escatimar en tecnología, pero siempre procurando que los servicios que estemos ofreciendo a los pacientes sean mínimamente invasivos, dolor mínimo, molestias mínimas y recuperación en un tiempo récord. Bueno, la verdad es que os conoce muchísima gente, ya contáis con una clientela, con amigos que confían en vosotros y, bueno, si queréis... Digamos de que ha nacido sobre todo por eso, ¿no?, porque la verdad es que Ilu es muy conocido en medicina celular, entonces nos visitan de todos los países, vienen a hacerse la analítica celular, ¿no?, como un método innovador, ¿no?, para llegar hasta la profundidad de las enfermedades, pero es que ya con esto, digamos que cubrimos muchísimo más a todo lo que es el tema servicio médico, ¿no?, y estamos muy contentos, sí. Y además que es mejor prevenir que curar. Contamos, ¿podemos dar algunos nombres de algunos profesionales en medicina para que, no sé, vayan ya, bueno, ubicándose a los grandes profesionales que van a tener? Estamos muy orgullosos de tener con nosotros a un Gervasio Salgado, que es un gran cirujano colorrectal, o a David Masri, que es muy conocido en pediatría, por ejemplo, al doctor Peñalver, en medicina internista, es internista, a Ricardo Martínez, que además ha sido conocido siempre como el cirujano de las estrellas de Hollywood, ¿no?, porque ha trabajado muchísimo en Miami, trae unas técnicas profesionales de peeling y demás que son únicas, que las ha traído de Houston y las estamos incorporando aquí, y, en fin, no quiero olvidarme de nadie, ¿no?, porque es que la verdad es que son muchos ya los que están trabajando con nosotros. Pedro Martín Martos es un médico estético maravilloso, Pablo Muñoz Cariñano, el apellido Cariñado te suena sobre todo porque es ya viene de... Y además me suena. Exactamente, su padre es muy conocido también como otorrinolaringólogo, en fin, el doctor Ortiz Martín, en fin, que tenemos muchos profesionales trabajando con nosotros. Un anestesiólogo fantástico que combina la anestesia con la medicina también biológica, que es el doctor Corralero. No quiero olvidarme de ninguno. Digamos que todo el equipo médico es verdaderamente de un alto nivel. Ya sabéis, en Playas del Duque ya contamos con una clínica estupenda, con todos los servicios y con grandes profesionales. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, enhorabuena, y que, bueno, vaya fenomenal, que contamos con muchos metros, que ahora lo conoceremos y lo haremos a conocer también. Digamos que no es demasiado grande, pero son dos plantas, que, bueno, hay 16 salas, tenemos la cirugía, como te he dicho antes, las salas posoperatorias, son las de despertar, también de preoperatorio, análisis clínicos, en fin, que, digamos, de que hemos aprovechado muy bien todos los metros. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena.